Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo de fondo vais a tener unas cuantas partidas del modo cine del counter strike me voy a coger solo los mejores momentos vale y era para deciros que ya he subido otra vez a mi rango más o menos actual vale el que tenía al que yo creo que me merecía que es doble a cabo sheriff estoy en doble acá y he descubierto una manera de poder hacer directos en Twitch vale así que tengo para hacer directos en Twitch y abajo en la descripción está toda mi canal de Twitch vale por si lo queréis ver y todo eso y aparte vamos a volver a traer vídeo voy a seguir subiendo vídeos etcétera vale también os quiero decir que en Twitch lo que vamos a intentar yo que sé cada vez que vaya a jugar pues jugar en directo vale o cada vez que pueda iniciar en directo intentaré iniciarlo vale y ahí es a donde jugaré casi todas mis partidas vale después si alguna me gusta pues la resubiré aquí a Youtube pero ya eso de grabarme yo aparte sin estar en directo me gusta más en directo porque así se puede interactuar más con la gente vale así que me gustaría pasar por allí que le dices a seguir ya que Youtube va un poco regular vale pues entonces me gustaría que fuera por allí vale porque en Twitch si puedo hacer directo porque no pide tanto tanto internet no pide tantos requisitos de internet como pide en Youtube si pudiese hacerlo en Youtube lo haría en Youtube pero bueno lo hago en Twitch y también jugaremos a Fortnite vale en Fortnite me podéis agregar igual que al counter aunque al counter intentaré agregar solo más o menos los de mi rango o a la gente de más confianza vale porque yo que sé con la gente que me siento a gusto jugando porque me quejo y todo eso y a lo mejor con gente que no tengo confianza no me gusta raguearle tampoco ¿no? y encima si son seguidores o algo de eso no no me gusta entonces en el Fortnite si me podéis agregar y jugaremos juntos no tengo ningún problema de jugar con vosotros porque Fortnite si que me lo me lo tomo más como un poco más a broma vale pero Fortnite soy malísimo estoy jugando ahora le estoy dedicando un poquito de horas aunque tengo poco tiempo pero le estoy intentando dedicar horas y ya si que van a volver vídeos habrá vídeos normales aquí pero no de partidas competitivas a lo mejor yo que sé cualquier cosa del canal por ejemplo tengo teclado y ratón nuevo pues si queréis os puedo hacer una una review o algo eso del teclado y del ratón puedo traer el cazando hacker yo que sé puedo traer varias series vale pero igual que de Fortnite si que a lo mejor puedo hacer alguna parte si que puedo grabarme alguna partida que sean divertidas o editarlas vale editar unas cuantas partidas y eso si que lo puedo subir igual que de counter pero subir lo que subía antes de en plan una partida de 45 minutos completa a no ser que la partida sea muy buena aunque ahí estáis viendo mis resultados la verdad es que las últimas partidas que he jugado excepto la última que subí y no me merecía subir en estaba en aca laurel y quedé 9 9 a 14 o cosa esa quedé muy mal y me subieron en esa partida vale llevaba racha de 4 victorias o de 5 y bueno estaba jugando con gente de confianza con gente que somos como un equipillo entre comillas vale y nos llevamos bien y hay confianza y entonces es como más fácil vale me ha gustado bastante porque hasta que he podido coincidir con estas personas que estoy jugando actualmente pues entonces al estar jugando solo con guiri etcétera o con gente que son españoles pero no nunca ha jugado con ellos entonces no te entiendes muy bien pues cuesta un poquito más vale quedas en negativo pierdes partida aunque hagas un buen resultado vale y también pues con esta gente con estas personas que estoy jugando actualmente pues también tengo partida por ejemplo en la última que a lo mejor no sé si la pondré pues de 35 kills y quedamos en paz de vale porque al final pues fallo fallamos todo y la liamos vale es fallo del equipo son fallos que no se pueden evitar y ya está vale bueno que si se pueden evitar pero hay que seguir aprendiendo que soy doble aca que no soy global vale ni soy el mejor del mundo así que por eso mismo y después de fortnite pues ya está traeré directo y si algún día no tengo ganas de hacer directo no sé cada cuánto haré directo a lo mejor algo algún vídeo avisándolo o algo de eso por aquí por youtube pero siempre en la caja de descripción a partir de este vídeo estará mi cuenta de bueno el canal de twitter vale así que pasar por ahí y seguidme en twitter que seguro que por ahí sí que sí lo voy a poner y por youtube pues lo intentaré publicar para que intentara hacer una pequeña comunidad allí y pasándolo bien vale a ver si podemos jugar todo con alguna gente junta por allí y conocer más gente en fortnite todo eso vale así que nada más era para eso nada más este vídeo para deciros que el contenido del canal va a cambiar yo creo que para mejor si en algún futuro pudiese hacer directo en youtube pues lo haría en youtube pero por ahora mismo solo en twitch y la verdad es que estoy bastante contento yo creía que iba a ser más complicado y la verdad es que bastante sencillo por ejemplo puedo traer tutoriales de cómo hacer directos en twitch que la verdad a mí me ha costado un montón vale porque no había ningún tutorial y después súper sencillo pero a mí me yo es eso y el tío más torpe del mundo y me costó bastante en encontrarlo pero bueno si queréis tutorial de cómo hacer directo en twitch por ejemplo de la review de mi nuevo periférico partida vale van a ver partidas sí o sí porque mi canal es de estar jugando entonces van a traer voy a traer partidas vale como los cazando hacker y todo eso y nada más lo dicho espero que os guste espero que os guste la idea pasaros por allí por tweet decirme la idea y todo eso y he estado haciendo varias pruebas aunque ya la he eliminado vale de directo en twitch para ver qué tal iba a ver sonido si me iba lagueado si podía jugar cuando estaba en directo si no me iba al viaje y todo eso en forma y no lo ha probado pero yo creo que sí que mira bien vale así que bueno pues lo dicho nada más espero allí en twitch y nada más espero que os guste el like favorito y nos vemos en el próximo vídeo adiós